La humanidad, todo el pabellón de una gran nación europea dedicado a un señor. Me voy a cagar con muchos hombres, porque... Seis meses, cuatro horas, los mejores músicos, decía él, a su disposición, y un hombre de mis hijos, y un hombre de mis hijos. Esa fue mi entrada en Inglaterra, y a partir de ahí, pues claro, las cobas llegan hasta aquí. Porque todos son amigos, vecinos, compañeros, se ayudan, pasan a ver juntos y nos emborrachamos juntos y hacemos millones de cosas.